En este video, te explicaré por qué tu pez beta cambia de color. Factores genéticos. Los betas tienen una amplia variedad de colores y patrones que están determinados genéticamente. A veces, los cambios en la coloración pueden deberse a la expresión de genes específicos o a la interacción de diferentes alelos. Edad. Los betas pueden cambiar de color a medida que envejecen. Los colores pueden intensificarse o atenuarse con el tiempo. Estado de ánimo y salud. La salud y el bienestar del pez pueden afectar su coloración. Un pez beta feliz y saludable tiende a mostrar colores más vibrantes, mientras que el estrés, la enfermedad o condiciones de vida inadecuadas pueden provocar cambios en la coloración. Alimentación. La dieta también puede influir en la coloración de los betas. Alimentar a tu pez con alimentos de alta calidad y que contengan pigmentos naturales puede ayudar a mantener sus colores brillantes. Entorno del acuario. Las condiciones del entorno, como la calidad del agua y la iluminación, pueden tener un impacto en la coloración del pez. Un agua limpia y bien mantenida es fundamental para la salud y apariencia de los betas. Reacción a otros peces. Si hay otros peces en el acuario, especialmente betas masculinos, puede haber interacciones territoriales o agresiones que afecten la coloración. Te dejo por aquí un video sobre los beta, que seguro que te interesa. También, te dejo una lista de reproducción con contenido útil sobre los peces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!